Música Camino al terror presenta Mark Douglas Barnes, de 69 años, fue arrestado en septiembre de 2019, identificado como un sospechoso de casos sin resolver de violación en serie conocido como el violador de Clearfield. Eludió a la policía durante casi 30 años y vivió una vida encubierta como conductor de camiones en Oakden, Utah. Los investigadores habían estado buscando al violador de Clearfield después de identificar al menos a 11 víctimas que fueron agredidas sexualmente entre 1991 y 2001, aunque las autoridades sospechan que hay más víctimas. Tras su arresto a finales de septiembre de 2019, el sospechoso confesó al menos tres asesinatos y un número desconocido de violaciones adicionales. Los investigadores del departamento de policía de Clearfield notaron un patrón en los incomprensibles, brutales y metódicos ataques. Muchas de las víctimas dijeron que el atacante olía a alcohol y que había utilizado un cuchillo o arma de fuego. Otra similitud era que las víctimas vivían en edificios de apartamentos y que, al parecer, su agresor había irrumpido a través de puertas corredizas de vidrio. Burns fue acusado de agredir sexualmente a mujeres en Rock Springs, Riverdale, Oakden, Clearfield y Laramie. Una de las víctimas del ataque en Clearfield en el año 2000 estaba durmiendo cuando un hombre la despertó en su cama y le dijo que se quedara callada o le cortaría la garganta. Luego le vendó los ojos y la violó repetidamente y, antes de huir, la ató de pies y manos. Casi un año después, otra mujer de Clearfield revivió el horror junto con su familia. Un hombre con guantes y una media de nylon en la cabeza ingresó a la habitación donde dormían su esposo y ella. La mujer le dijo a la policía que el hombre ató al esposo, le vendó los ojos y luego le preguntó si había alguien más en casa. Ella le dijo entonces que su hermano y su hija de 19 años estaban en las habitaciones contiguas. El hombre fue por ellos, junto a todos en la habitación principal, amordazó al hermano y las violó a las dos, dijo la mujer a la policía. Según el reporte, antes de irse, el atacante le exigió dinero a la familia. Burns fue atrapado gracias a las nuevas técnicas criminalísticas basadas en muestras de ADN. Los casos de 1992, 1994 y 1995 fueron resueltos con la colaboración, en 2015, de una serie de televisión del canal TNT llamada Justicia Fría Crímenes Sexuales, que analizó evidencia genética. La policía comenzó a seguir la pista de Burns después de que información genética de una consultora de genealogía identificara a un pariente cercano con el mismo ADN obtenido en las escenas del crimen. Tras entrevistar a ese familiar, los oficiales descubrieron que el sospechoso vivía en Utah y trabajaba como conductor de camiones. Burns ya había sido condenado por violación en 1974 en Carolina del Norte. Una serie de entrevistas con Fox 13 se han publicado recientemente debido a la conclusión de las investigaciones en curso. Burns fue cordial y aparentemente comunicativo durante la mayoría de las entrevistas. Dijo que no había cometido ningún delito desde 2002. Simplemente se fue. Ya no tenía ganas de cometer delitos, así que no lo hice, dijo Burns. Me preguntaba si tal vez algún día me atraparían debido al ADN, el avance del ADN. Ahora que eso ha sucedido, pensé que bien que podría ir a limpiar los libros. Traté de darle a la mayor cantidad de personas un sentido de justicia. Siempre he deseado que hubiera algo que pudiera haber hecho. Bueno, no siempre lo he hecho. Desde 2002, deseé que hubiera algo que pudiera haber hecho por mis víctimas, aparte de confesar. Burns dijo que no deseaba ser atrapado, pero su arresto se sintió como un gran peso quitado de encima. Me dio la oportunidad de brindar un cierre a mis víctimas. Ciertamente se lo merecen, dijo Burns. Soy un infante de marina. Siempre he tenido un gran sentido del honor. Y el hecho de que pudiera hacer algo así a la gente es tan poco honorable, no sé cómo pude haberme convencido de que estaba bien. Muchas de las víctimas de Burns vivían en complejos de apartamentos con puertas corredizas de vidrio. Aunque los investigadores dijeron que creían que usaba su ruta de camiones como tapadera para cometer delitos, Burns dijo que eso no es cierto. No elegí a mis víctimas, solo quien haya dejado la puerta abierta, dijo Burns. Tenía una compulsión que era irresistible. Por un lado, tenía un hambre que era insaciable e insatisfecha, pero por otro lado, me alimentaba. Me hizo sentir completo. Burns se negó a decir cuántas mujeres había agredido. Mi memoria no es tan buena como solía ser, pero no voy a entrar en eso ahora, dijo Burns. Obviamente, probablemente hubo algunos que ni siquiera se grabaron. Puede haber algunos que la policía no conozca. También les informaré de esos casos y también los confesaré. Durante la entrevista, Burns confesó los homicidios que había cometido en Oregón, Arizona y Wyoming. Dijo que no se opone a ser etiquetado como un asesino en serie. No me molesta, quiero decir, es lo que es. Si eso es lo que soy, entonces eso es lo que soy. Luego, Burns fue acusado del asesinato en 2001 de su Ellen Gunderson Higgins, de 28 años, en Evanston, Wyoming. En 2005, el esposo de Higgins fue arrestado en Nuevo México. Los cargos finalmente se retiraron cuando la policía se dio cuenta de que había sido acusado injustamente. Burns será sentenciado por asesinato en primer grado e intento de robo agravado este viernes 11 de diciembre. Él calificó los asesinatos en Oregón y Arizona como defensa propia. El de Wyoming es en realidad la única víctima femenina que maté y ese fue un error total. Mi mal, dijo Burns. Ella no tuvo nada que ver, no hizo nada malo. Totalmente mi mal. Fue solo una situación que se fue a la mierda instantáneamente y elegí la forma incorrecta de manejarla. El detective Josh Carlson, del departamento de policía de Clearfield, dijo que los investigadores continúan trabajando con varias agencias policiales en Arizona y Oregón. No sabemos dónde ocurrieron esos delitos y estamos tratando de averiguarlo, dijo Carlson. Podría estar en cualquier lugar, en esos estados. Estamos trabajando en un par de pistas en este momento. Burns dijo que decidió hablar con Fox 13 en febrero de 2020 porque estaba al tanto de un próximo informe de investigación que analiza su historia al criminal. Burns había sido previamente condenado por otra violación cometida en 1974. En ese caso, apuntó a una mujer en el baño de un McDonald's en Carolina del Norte. Estaba previsto que Burns entrara en una cámara de gas letal el 3 de mayo de 1974. En cambio, un juez anuló la sentencia de muerte. En ese momento, Burns dijo que recordaba haberse sentido joven y feliz. Ahora, en cambio, desea volver al corredor de la muerte. Solo tenía 23 años cuando me arrestaron. Para cuando me anularon mi sentencia de muerte y me dieron una sentencia de 25 a 30 años, era elegible la libertad condicional transcurridos unos 6 años y medio, dijo Burns. Cuando me llamaron fuera de mi celda para bajarme y anular la sentencia, no tenía ni idea. Ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Tengo casi 70 años ahora. De todos modos, no voy a vivir mucho más. Ya sabes, otros 10 o 12 años. Entonces, incluso si me sentencian a muerte, probablemente pasaré 8 o 9 años esperando ser ejecutado. Burns dijo que nunca ha podido explicar por qué cometió delitos sexuales violentos, pero le gustaría que se estudiara su cerebro para detectar anomalías. No sé si es un desequilibrio químico. Quizás tenga un cromosoma Y extra. Quizás sea solo un cable suelto. No lo sé. Mi cerebro no funciona como un ser humano normal. Hasta hace poco nunca había experimentado un sentimiento de culpa. Me arrepiento. Siento remordimiento. Siento pena. Estos son sentimientos que nunca había experimentado antes. Nunca experimenté el amor. Continúa. Tal vez estos crímenes fueron solo una forma de que yo pudiera presentar todo mi ser completo como un ser humano a otra persona. Lo quisieran o no. Todavía no soy un ser humano normal. Soy un desviado sexual. Soy un depredador. Tal vez viva lo suficiente como para que eso también desaparezca. En abril de 2020, Burns fue sentenciado a 242 años y a cadena perpetua por las violaciones en Utah. Pidió piedad al juez y expresó su malestar al tener que enfrentarse a sus víctimas. Me robó mi virginidad, seguridad y sueño desde aquella noche traumática, relató una de las supervivientes, que pidió el anonimato para su declaración. Nunca más he vuelto a dormir toda la noche, nunca. Ni una sola vez en casi 20 años. Lo más valiente que hice fue continuar mi vida cuando quería morir. Nicole Eire tenía 11 años cuando Burns la agredió. Dijo que contar su historia de supervivencia la ha ayudado a sentirse fuerte. Es una gran sensación no tener que volver a mirar por encima del hombro nunca más, dijo Eire. Antes de la sentencia en Utah, Burns dijo que el informe de Fox 13 sobre su caso fue bastante justo y preciso, excepto por un par de puntos. Te inclinaste hacia lo negativo. No pudiste inclinarte hacia lo positivo, explicó Burns. Antes de la sentencia en Wyoming, Burns dijo que ya no estaba interesado en hacer declaraciones a ningún otro medio de comunicación. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo y suscríbete al canal para formar parte del club de los caminantes del terror. No olvides que para seguir creciendo necesito de tu colaboración.